El presidente de Junta del Barrio, Antonio Nariño, se pronunció frente a los hechos ocurridos con dos familias de su sector, luego de perder gran parte de su mueble a causa de las lluvias, hacer un llamado de la mano amiga de los barranqueños para poder auxiliar a estas familias. Del barrio Antonio Nariño, la Junta de Acción Comunal le hace un llamado a las personas de buen corazón para que se unan a la causa de poder ayudar a estas dos familias, que por temas de lluvia se les inundó su casa, donde se les mojó el colchón, la cama, la ropa, todo lo que tenían en la parte de adentro, y son familias de bajos recursos. Y también el llamado a la alcaldía municipal, al distrito, en cabeza del señor alcalde, el JAX, que también tenemos en nuestros barrios, Nariño, gran parte de barrios de la Comuna 6, grandes necesidades por tema de ayudas humanitarias, y que esto se ha venido presentando desde hace ya prácticamente tres meses, que se recibió la ayudita humanitaria, ya que tenemos muchas familias de bajos recursos, acá en nuestros barrios, y la verdad yo creo que es la hora de que podamos ir gestionando para hacer otra entrega a muchas familias vulnerables que hay en nuestro barrio, que viven del día a día. Recalcó el presidente que estas familias humildes hoy necesitan ayuda, toda vez que son de escasos recursos.